En la sesión que se realizó fue aprobado un proyecto que presentamos a través del Bloque Socialista, fue aprobado por unanimidad y está en relación a la brecha digital que se está poniendo en marcha en este momento con esta pandemia y el aislamiento social obligatorio. Una brecha que crea en determinadas instituciones educativas y grupos sociales de estudiantes que están en vulnerabilidad o en desigualdad, por lo cual nuestro pedido específicamente radica en una audiencia con la directora de Educación del Poder Ejecutivo, Clara Repeto, para ponernos a disposición y poder trabajar en forma conjunta algunas líneas de acción que puedan dar alguna respuesta favorable o sostener de alguna forma a estos estudiantes de los distintos niveles educativos de nuestra ciudad que por no tener accesibilidad, por no contar con una computadora o directamente con conexión a internet, no pueden realizar las actividades que cuenta el programa que se está llevando a cabo a nivel nacional por el aislamiento social. Esto, por supuesto, es una situación inédita que escapa al momento... Hoy hubiera ocurrido lo mismo, hubiéramos estado en la misma incertidumbre el año pasado o dentro de un tiempo. Era algo totalmente que no se esperaba, del cual están todas las instituciones, desde los docentes, las familias y los estudiantes, creo que aprendiendo en crear estas nuevas escuelas, como le decimos, sin paredes, en donde se trata de mantener el contacto y el vínculo pedagógico a través de actividades. El gran problema, vuelvo a repetir, que es consecuencia también de la pandemia, porque esto del coronavirus no solamente abarca lo que tiene, específicamente lo que tiene que ver con salud, por supuesto, pero sus consecuencias económicas y sociales atraviesan el campo educativo. Hay un alto porcentaje de estudiantes que por cuestiones económicas no tienen, por ejemplo, acceso a datos móviles, o sea que ni siquiera pueden ver ni enviar las actividades que se solicitan a través de los celulares, no solamente que no cuentan con la computadora. Lo económico está atravesando todo el campo educativo. Y lo social, porque los distintos lugares geográficos de donde provienen muchos estudiantes hacen que no tengan conectividad. Y si bien, como dijo el ministro de Educación Trota, a nivel nacional, este no va a ser un periodo o una etapa de evaluación, pero sí de acompañamiento. Y es ahí donde está el tema, que no se está acompañando a estos grupos más vulnerables. Lo hemos solicitado, pero todavía no tenemos, ya no ha convenido fecha ni horario para poder convocarnos. También quiero hacer extensivo que si bien esto sale desde esta necesidad, desde el bloque socialista, estamos acompañados por todos los concejales. En estos momentos que estamos atravesando realmente todos los ediles, estamos trabajando conjuntamente con las necesidades de la población, que bueno, es el motivo por el cual nos han votado, pero estamos aunando criterios, estamos trabajando perfectamente. Y a su vez, también ANSAFE, el gremio a la cual le he llevado esta demanda que hay, también se va a unir para poder pensar en posibles estrategias y paliar un poco la situación en estos momentos que nos quedan.